Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo video de su canal OnlyFood Y pues bueno, espero lo disfruten No será muy largo Pero bueno, les quiero explicar Cómo será el contenido a partir de ahora Ya no podré subir noticias Así de última hora del fútbol Y pues las razones Son varias En primer lugar Porque ya hay muchos medios En muchísimas redes sociales Que te ganan la información Cuando tú intentas publicarlo Ya ellos ya lo publicaron, tienen horas En segundo lugar Porque la mayoría La mayoría puede secar súper fácil En OneFootball Más rápido Y pues no está mal Pero pues Entonces trataremos de subir una temática diferente a partir de hoy Y ahí es donde entran ustedes Y pues ocupo de su ayuda de todos ustedes Por el motivo De que pues Ocupo ideas para hacer esos videos En sí, la única idea que tengo clara es la MVP Soccer Battle Y obvio la quiero hacer Pero me gustaría tener como más alternativas para así no subir en MVP Soccer Battle 50 videos consecutivos así nomás y ya Sin ir variando poco a poco Con uno o dos capítulos por semana De la MVP Soccer Battle Y pues los demás videos Pues videos más normales Entonces como les decía Ahí es donde entran ustedes Sé que sonará un poco tedioso quizá Pero les pido que se den a la tarea de escribirme en un comentario Muchas ideas así Que se les puedan ocurrir Para videos Así pues cada quien aporta sus ideas Les pido por favor Lo hagan y no se vayan del video Sin dejar su comentario Aunque sea una idea o más Las que quieran dejarme Y pues así podré empezar a subir otra vez contenido Y pues ya no será tan repetitivo Entonces pues esas han sido las razones Por las que ya no podré subir así videos de noticias Como ya les dije No puedo subir videos de goles Pues porque YouTube me los baja Y me pone advertencias de incumplimiento de derecho de autor Entonces pues les pido de su apoyo Y de su consideración Y pues espero leer sus sugerencias Para poder empezar así una nueva temática Ayúdanos a salvar este canal Nos vemos en el próximo video